y hola gato nuevos estamos en un nuevo video en la cual hoy voy a comenzar una nueva serie que se llama hablando con personajes de FNAF osea de Fortnite Funkin y espero que les guste este video y bueno comencemos lo primero que vamos a comenzar es preguntarle a Sky o algo mas de todos por favor se los ruego pongan comentarios ahí abajo para que los personajes yo vea los comentarios y quieran que yo les diga cosas a mis amigos de FNAF espero que les guste por favor se los ruego que pongan cosas que ustedes quieran en el chat y yo les pregunto por favor se los ruego entonces ya yo voy a decir mañana o algún día que lo que ustedes me posen en los comentarios pero igual voy a comenzar con Sky le voy a preguntar algo a ver a ver oye Sky hola a ver a ver por un momento le voy a salir el video lo que dijiste creo que dijo hola Joyce cat ok hola Sky y te quiero preguntar algo de que a ver a ver que si le gusta boyfriend porque en realidad a ella le le gusta boyfriend pero él ya tiene no entonces ¿te gusta boyfriend? se responde que arriba es que si vale Sky sabes algo a ver de que voy a rimar te quiere ya se volvió loca gatunos huyendo Sky huyendo Sky huyendo Sky siguiente personaje ya que Sky se volvió loca cuando le dije eso bueno hola chaparrito boyfriend hola chaparrito boyfriend ahora eh de que decir algo hola chaparrito hola chaparrito es de que te gusta Sky y se responde que abajo que la flechita debajo es de que no le gusta no le gusta no le gusta o sea no le gusta ok boyfriend gracias por decirme eso hola chaparrito hola chaparrito que diga a tu novia que le gustas vale vale gracias de nada bueno esta bien pero se lo voy a decir dice gracias entonces ya adios boyfriend ahora si una girlfriend es que no supe a Sky eh ¿te gusta boyfriend? ¿porque? 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 normalmente ah tiene supuestamente dice boyfriend que le gustas ya tranquila que te vuelvas loca porque porque te le gustas bueno siguiente personaje aquí estamos con el buen triquis a ver que nos dice hola triqui ¿como estas? ¿que pasa? ¿que pasa? ¿que pasa amigo? ¿que dices? a ver un comentario dice ¿que dices? ¿que suba tu mod? ¿que eres eso amigo? ¿cuando que? ¿cuando que? ¿cuando me vaya de vacaciones? ¿pero como raya supiste que me iba de vacaciones? ¿que tu sabes bien de mi? ¿porque yo soy tu amiga? ok ok ya esta bien triqui yo voy a subir tu mod y cuéntales a nuestros gatunos que vamos a hacer el día que me vaya de vacaciones exactamente gatunos dice dice triqui que hoy en día vamos a vamos a crear una una ¿como se llama? una una serie de piscina que la serie se va a llamar eh aventuras de Bonnie y sus amigos espero que les guste cuando me vaya y sé que voy a tardar muchísimo en subir este video pero bueno di hola triqui eh una preguntita ¿te gustan las galletas de cookies? obviamente que le gusta bueno adios triqui fue un placer bueno ahora si vamos a seguir con el siguiente ahora le voy a preguntar un par de cosas al tacman buenardo hola tacman que también suba tu mod algún día ay que a ver te voy a preguntar algo eh jeje ¿te gusta la forma en que se en que se comporta tu hijo pico? ¿como se te cae mal? tu propio hijo tu propio hijo ay entiendo ay entiendo Por favor deja en paz a tu hijo Siguiente personaje Y por si acaso Takman Eres feo Hola Goti Por si acaso este es a Goti Si quieren que suba el video De como me paso su canción Déjenme en los comentarios Hola una a Goti Eh se quiere preguntar algo De que A ver a ver Quieres que juegue tu mod Ah ok Como les dije si la flechita es para arriba Es que a le gusta A ver te cuento algo Eres horriblemente feo Ya tranquilo Creo que se enojó demasiado Menos mal que me puso un anuncio Porque si no habría muerto Me voy a disculpar con el De que solo era una broma Le voy a decir que me disculpe Para siempre Uy Está muy bonito este video Bueno ya Lo voy a cortar Bueno mi querido amigo Goti Disculpame Ah que me disculpas Porque soy tu mejor amiga Gracias a Goti Nada de nada Bueno Eh perdón por decirte Es que se le era una broma No Que quiere que Que tú quieres grabar un video algún día Vale vale Yo con todo gusto Te dejo mi amigo A Goti Bueno adiós A Goti Bueno adiós Bueno adiós Nuestro querido amigo Buenos días Mico ¿Cómo estás? Puedes cantar una cancioncita Para mí Que estoy de acuerdo vale Cántame una cancion Que me pasa Tremendo mami Que me trajo aqui Bailemos un rato esta cancion En lo que digo Los que Los personajes Que van a aparecer hoy en dia Ay se me acopó el telefonito Vale gracias Mico Gracias Mico Y si que esta bien vale Mico una preguntita Ay se fue esa otra cosa Esta Among Us Si quieren que Si quieren que suba un video de Among Us Dejenme en los comentarios Eh no gracias No gracias No quiero jugar esto A ver Mico Ahora si te voy a hacer una pregunta ¿Cuántos fans tienes? Te quedaste buggeada Creo que quiso decir Quiso decir 147 57 fans Vale Ok ok Vamos a seguir Y tenemos Al buen del triquis Digo El buen de Whitties 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 Hola Que tranzas por ahí Muy bien Vale vale Te quiero contar algo A ver gato No es que Que antes que me Que Whitties Me destruyan Mil pedacitos Quiero que se suscriban Whitties Te quiero decir algo Que eres feo Muy horrible Y Karol nunca Te podrá conquistar Incluido Tú ni la puedes conquistar Oh 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 Ay dios Ya tranquilo Ayúdenme Venga gato Nos voy a Intentar Disculparme Con Whitties Whitties Sigue enojado Ahí Miren como se enoja Whitties ¿Me perdonas? Y si Gracias Whitties Es que no solo era Para los gatinos Porque yo quería Entretenerlos Bueno Te quiero hacer una pregunta ¿Te gusta ¿Te gusta Karol? Espero que se huye otra vez Bueno Adiós Whitties Te dejo ahí Que te buquees Solito A ver Te voy a preguntar A Karol Algo A ver Nadie no Whitties Hola Karol ¿Cómo estás? ¿Sabías algo? Te quiero preguntar Algo Este que ¿Te gusta? ¿Te gusta Whitties? Que si Bueno Cool Que cosa También Me gusta Su relación Y bueno Dejenme Dejeme los comentarios Que opinan De la relación De Karol Y Whitties Dejenme los comentarios Pero igual Pero igual Witty, digo Icaro, los quiero a los dos Bye Y bueno, vamos a seguir con el siguiente mod El siguiente mod viene con nuestro El buen amigo de la mangos Oye, ¿por qué tienes la voz de Witty? Ya, creo que ese, ¿por qué? Porque te modificaron y así Ay, ¿por qué sabes algo? De que te ves más horrible Con esa voz No siquiera lo conozco Nunca hablen con extraños gatos Vamos a seguir con los siguientes A ver, a ver Hola, Garcelo Te quiero preguntar algo Pues mira, en serio Y la verdad, ¿tú qué crees? ¿Tienes hermano o hermano? ¿Qué tienes, hermana? A ver, a ver, un momento A ver, a ver, a ver, me voy a volver a meter Con Garcello Con Garcello El Garcello El Garcello, perdón, perdón A ver, ¿tienes hermano? ¿Y cómo se llama? Ani Uy, ya sé quién es An Es tu hermana, ¿no? No, Garcello Si quieren que haga un mod de Garcello Dejenme en los comentarios Adiós ¿Puedo decirte a tu hermana? Que si, estoy bien, Garcello Si, estoy bien Solo que Me cayó Me cayó Me cayó No sé qué me cayó Pero me cayó un taquerito En los ojos Y por eso estoy llorando Que adiós Vale, adiós A ver, a ver Hola ¿Quiere preguntar algo? Pero, pero ¿Qué te pasó, Higgs? ¿Qué te pasó, Higgs?